El actual proceso electoral es el más transparente, seguro e informado de la historia del país y las condiciones están dadas para que el domingo 1 de julio millones de mexicanos ejerzan con libertad sus derechos políticos y con ello recrear la democracia, aseveró el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. El encuentro bilateral entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo de Rusia Vladimir Putin tendrá lugar el 16 de julio en la ciudad de Helsinki, Finlandia, informó la Casa Blanca. El canciller mexicano Luis Videgaray pidió al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que el sistema completo de ese organismo internacional se involucre en el tema de los niños migrantes separados de sus familias en Estados Unidos. El grupo financiero Banorte informó que la Comisión Federal de Competencia Económica autorizó su fusión con el grupo financiero Interacciones. Una vez concluida la fase de grupos, quedaron definidos los partidos de octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, donde 16 selecciones nacionales siguen vivas en busca de conseguir el anhelado título. Mis sueños aportar a la música tanto como lo hizo mi padre Juan Gabriel, afirmó Luis Aguilera, quien lanzó en Estados Unidos su sencillo No Vuelvo. Luego de 25 años de labor continua como director general del Museo Franz Mayer, Héctor Rivero Borrell dejó el cargo para dar espacio a las nuevas generaciones.